El dólar sigue en su escalada, está cotizando en este momento 15,13, Mariano. Efectivamente, 15,13. Recordemos que el dólar viene subiendo de forma progresiva, pero continua. En el último mes ha aumentado muchísimo. Estábamos hablando de un aumento superior a un peso. Sin lugar a dudas debe ser de las mejores inversiones del mes. Un peso con 20 subió en el último mes. Ahora, ¿qué es lo que plantea este aumento del dólar? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nosotros ponemos foco en el dólar? Ponemos foco en el dólar. Acá vemos, miren, miren, vemos, ven, 18,3. Acá tenemos la evolución. ¿Cómo va saltando? Va saltando, sube centavos, centavos, cuatro centavos, cinco centavos. En este caso, dos. Pero lo que se ve, digamos, es que el dólar no para, digamos. Ha venido aumentando de forma progresiva. Y empieza a haber señales de alerta amarilla, tanto en los mercados como en el propio Banco Central. Por una razón muy básica que nosotros también lo hemos venido discutiendo y charlando de forma sistemática en este espacio. Que es que la mayoría de los productos, es decir, la evolución de la inflación en la Argentina está íntimamente vinculada al tipo de cambio. Por muchísimas razones, entre otras, porque obviamente hay muchos insumos y gran parte de los productos que se consumen en el mercado interno que se fabrican con insumos importados o que directamente se importan. Después hay otros elementos que también son determinantes. Las multinacionales remiten utilidades en dólares, con lo cual ajustan sus productos a la evolución del tipo de cambio. Y lo que genera el cambio permanente del dólar, lo que genera es esencialmente que no haya precios en Argentina. Es decir, aquellas empresas que tienen vinculadas sus productos, el precio de sus productos, mejor dicho, al tipo de cambio, les cuesta definir un precio. La inflación, es decir, la inflación se ve retroalimentada por la evolución del dólar en la Argentina. Por eso esta foto genera particular preocupación en las autoridades, pero esencialmente en la población, porque la población es la que se ve más afectada. En un marco donde todavía no hay prácticamente negociaciones paritarias, si el dólar se mueve mucho, también se mueven al alza el precio de los productos. Y eso repercute directamente en el poder de compra de los salarios. Es muy importante. Eso por un lado. Y por otro lado, la evolución constante del dólar hacia arriba siempre genera la timba. Esta timba de la que algunos viven permanentemente. Una vez, hablando con un presidente de la nación, le pregunté, digamos, cuál era la política que había que llevar con respecto al dólar. Y me decía, no tenés que dar señales claras de dónde va el tipo de cambio. Si vos siempre subís el tipo de cambio, todos los inversores y los especuladores, fundamentalmente, justamente actúan en consecuencia. Saben que vos vas a subir el tipo de cambio, entonces especulan porque saben que van a ganar dinero apostando al dólar. Entonces, lo que había que hacer, me dijo en ese entonces el presidente, me dijo, es subir y bajar. Subir y bajar para no darle señales claras a los especuladores respecto de cuál va a ser el movimiento del tipo de cambio. Hay dudas, entonces, hay muchísimos problemas. ¿El Banco Central tiene un precio límite? No, el Banco Central hasta ahora no ha intervenido, Claudio. Lo que se empieza a hablar es sobre la posibilidad de que el Banco Central intervenga en el mercado de divisas. Hasta ahora, ¿qué dijo el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger? Nosotros no vamos a intervenir en el tipo de cambio. Además, hay que recordar una cosa, es decir, los exportadores de granos, es decir, aquellos que tienen que liquidar los excedentes de granos, están esperando que el tipo de cambio siga subiendo para liquidar justamente en el momento más alto. Ahora, acá lo que se ve claramente es que no hay un momento pico del dólar en la Argentina, porque el dólar sigue subiendo, 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 subiendo. Y, obviamente, en el marco de una negociación paritaria, donde lo que se tiene que determinar es el porcentaje de aumento que van a recibir los gremios y los asalariados, esto no ayuda para nada. No ayuda porque crea incertidumbre, genera malestar y, además, lo que genera es la remarcación permanente. Les repito, la Argentina tiene un conglomerado de empresas multinacionales muy importantes a las cuales le dicen todos los meses, bueno, mandame los dólares que sabés que tenés que mandar y, en función de eso, también determinan los precios internos. Por eso, cuando se plantea la discusión en torno de los formadores de precios y se pone como ejemplo a los supermercados, es, sin lugar a dudas, un tema de debate. ¿Por qué? Porque los supermercados están viendo la evolución del dólar para remarcar, para sacar la maquinita y remarcar todos los días en las góndolas. Esto, por eso, particularmente. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos que el Banco Central, en algún momento, dé señales claras de que va a frenar el tipo de cambio, porque si no, vamos a tener problemas muy pronto. Gracias, Mariano.